12 estudiantes de la institución fueron seleccionados para participar del campamento de la Orquesta Sinfónica Binacional Costa Rica-Panamá en la zona de San Vito, desarrollado por el Sistema Nacional de Educación Musical CINEM del Ministerio de Cultura. En esta ocasión estarán participando alumnos de la Orquesta Infantil y Juvenil de Chiriquí-Panamá, CINEM de San Vito y la Escuela de Música de Pérez Celedón. Los estudiantes estarán una semana en cursos intensivos y disfrutando de diferentes actividades, incluso visitarán la comunidad Génove como parte del servicio social. Va a ser una delegación de bastantes estudiantes que van a estar una semana intensiva hasta el domingo, en ensayos, en seccionales, en clases con profesores invitados, los profesores van a hacer recitales para ellos, van a recibir clases maestras, van a estar bajo la dirección del maestro español Enrique Parreño, que ha sido invitado exclusivamente para venir y dirigir esta orquesta durante toda una semana. La idea es que a pesar de que cada uno tiene su especialidad, formen una orquesta. Bueno, va a ser toda una orquesta, una orquesta con todos juntos, pero se van a separar por instrumentos para recibir clases con los profesores. Entonces, digamos, todos los violines van a ir por aparte, recibir clases intensivas con profesores invitados y van a estar preparando la música, que luego van a tocar todos juntos en la orquesta. Incluso dentro del plan están programadas sus presentaciones. El viernes a las 7 de la noche hacen el concierto de gala en la iglesia de San Vito, el sábado a las 10 de la mañana en Aguas Buenas y el sábado a las 7 de la noche en el gimnasio de Zabalito. Entonces van a tener tres conciertos donde presentarán las actividades, donde presentarán el trabajo de toda una semana. Dentro de la música que van a interpretar, presentarán una obra Génove arreglada para orquesta, con el fin de resaltar los valores de la música indígena y nuestra herencia. La delegación costarricense está a cargo del profesor Danilo Castro, quien también estará dando lecciones dentro del campamento. Génove arreglada